A veces las gradas son mal ejemplo para los y las más jóvenes. En ocasiones, jóvenes futbolistas sufren la presión ejercida durante los partidos, llegando incluso a desear no jugar. Quienes entrenan deben empatizar y ser ejemplares. Y recordemos, sin arbitraje no hay partido. Deportistas en formación que llegan a plantearse abandonar el fútbol. El desarrollo de los y las jóvenes deportistas siempre es la prioridad. Fomentar valores positivos en el deporte es empezar a transformar la sociedad. ¿Y tú? ¿Qué papel quieres jugar?